Cien por cien sentimiento Cada latido de tu corazón, cada susto y orgullo me pertenecerá Cuando se espías, ya lo verás, dime, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cada sueño voy a estar yo, te voy a hacer buscar, pedir, rogar mi calor Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor, voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz Desde el arco de tus cejas a tu dulce intimidad, cariño y sanción Voy a sembrar cada latido de tu corazón, cada suspiro puro me pertenecerá Cuando se espías, ya lo verás, dime, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando se espías, ya lo verás, dime, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando se espías en cada sueño voy a estar yo, me voy a hacer jugar, pedir, rogar mi calor En tu casillo te haré vibrar Sufrirás que te ame más En mis brazos volarás hasta el cielo llegarás No escaparás Cuando se es mío Cuando se es mío Cuando se es mío Y de todas estas noches Se vuelve a ser del amor Cuando se es mío Cada noche voy a estallar Cuando se es mío Ya te quiero dar Cada noche voy a estallar Baby, vas a pedir, vas a pedir Cada noche voy a estallar Cuando se es mío Cuando se es mío